La amistad que surge entre los 16 y los 28 años de edad, por lo general llega a ser más fuerte y duradera. Las mujeres se sienten atraídas por aquellos hombres que tienen voz ligeramente ronca porque aparentan estar seguros de sí mismos pero no son agresivos. Por lo general, los mejores consejos vienen de las personas que han pasado por muchos momentos difíciles. Cuanta más alta sea la inteligencia de una persona, más rápido piensa y menos comprensible es su letra. En realidad, no son las emociones las que afectan nuestro estilo de comunicación, sino al revés, la manera en que hablamos afecta nuestro estado anímico. En tu primera cita, puedes aprender mucho acerca del carácter de la persona por cómo trata al mesero. Las personas con un sentimiento de culpa muy desarrollado, saben distinguir bien las emociones de los demás. Los hombres no son más graciosos que las mujeres, simplemente bromean más sin pensar si sus ocurrencias les irán a gustar a los demás. Las personas poco sociables tienen la habilidad de hablar de sí mismas de manera clara y concisa. Las mujeres tienen el doble de receptores del dolor que los hombres, pero también su umbral de dolor es dos veces más alto. Cuando una persona escucha música a altas frecuencias, se vuelve más tranquilo, feliz y relajado. Si tus pensamientos no te dejan dormir en la noche, apúntalos. Gracias a esto tu mente se despejará y empezarás a tener sueño. Los mensajes de texto deseando buenos días o dulces sueños activan el área del cerebro que responde por la felicidad. Si haces las cosas que te asustan, serás más feliz. Las personas que constantemente se empeñan en hacer felices a los demás, al final de cuentas muchas veces se quedan solas. Cuanto más feliz eres, menos tiempo necesitas para dormir. Las personas con IQ alto tienen menos amigos que una persona promedio. Cuanto más inteligente, más selectiva es la gente. Existe una gran probabilidad de que el matrimonio con tu mejor amigo sea más fuerte, y el riesgo de divorcio se reduzca un 70%. Las mujeres cuyos amigos en su mayoría son hombres, a menudo cuentan con un buen estado anímico. Las personas bilingües pueden modificar su personalidad inconscientemente cuando pasan de un idioma a otro. Estar demasiado tiempo solo es igual de perjudicial que fumar 15 cigarros al día. Viajar es útil para tu salud mental, también reduce el riesgo de ataque cardíaco y depresión. Las personas lucen más atractivas cuando hablan con entusiasmo acerca de algo que les interesa de verdad. Cuando dos personas interactúan y una de ellas se voltea ligeramente hacia un lado, es una señal de que no está de acuerdo con el tema de la conversación y se quiere ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!